¡Hola a todos! Yo soy Sol y si es la primera vez que pasas por alguno de mis videos, te invito a que te suscribas, a que le des like y comentes este video. Bueno, en el día de hoy vamos a hacer un... vamos a probar mascarillas de once. Tengo varias y muchas por... Tengo varias mascarillas, muchas, muchas mascarillas para probar, pero en este caso, porque yo ando un poco irritada de mis rojeces, por eso no les pude grabar la reseña todavía de la base de Pink 21, no la quiero probar porque como no ando bien de la piel, no quiero mandarme mucho maquillaje. Así que... y como la tengo que probar todo el día, no quiero estar todo el día con maquillaje puesto. Uso para grabar un video y después me lo saco automáticamente porque no puedo cargar demasiado mi rostro. Pero bueno, voy a probar. Tengo varias, son muchas, y la mayoría son peel-off. Y creo que en este momento no podría probar ninguna que sea peel-off por el problema que esté atravesando mi rostro, así que voy a probar algunas que son más, más tranches. Así que, bueno, vamos a empezar. Creo que primero voy a empezar por la del cerdito, que es la... que para sacar los puntos negros. Ah, yo les digo que es cerdito porque tiene los... los... la naricita así. Bueno, así que, bueno, voy a probar esta y vamos a hacer el primer paso. ¿Qué dice...? ¿Qué dice...? Voy a buscar a ver qué dice y les digo. Bueno, comenzamos poniendo el paso uno. Hay que ponerlo en la nariz y... Lo voy a hacer así, porque no quiero que se vuelque porque tiene mucho líquido adentro. Hay que ponerlo aproximadamente 10 minutos en la nariz. Uy, sí está muy líquido. A ver. Y esto promete quitar los puntos negros, pero obviamente este no. Este es el primer paso. Este abre los poros. Supuestamente este abre los poros, este quita los puntos negros y este los cierra. Así que, bueno, me voy a dejar esto 10 minutos hasta que absorba bien. Y... Un poco en la aguacala se cae el líquido. Y... Regresa. Bueno, esto ya está casi seco, diría yo. Y ya ha perdido la frescura. Ya está caliente y se despega solo. Así que, lo voy a sacar. Ya. Bueno, ahora vamos a ir por el paso 3, que lo voy a recortar. En realidad, le hago una puntita ahí y después se sale solo porque ya tiene cortado. Voy a sacar el producto. Bueno, ya lo recorté. Voy a sacar. ¡Ah! Esto está seco. Pensé que estaría mojado. Bueno, es así el producto. Tiene como una telita y del otro lado es negro. La parte negra es la que va sobre la nariz, ¿no? Así que, bueno, es como una pegatina. ¡Ay! Me está picando. No sé si será normal. Lo voy a colocar esto y me voy a mirar en la cámara. No sé si ahí lo coloqué bien. O muy arriba. Pero esto tiene un olor a pegamento. A pegamento no, a gotita tiene un olor. A ver. Sí tiene como olor a la gotita. Un olor medio raro. Bueno, esto no se pega bien. Eso sí es un punto a considerar. Yo me lo estuve manteniendo apretado. O sea, me estoy manteniendo... Me lo estoy haciendo presión hace un ratito. Para que se pegue bien. Pero si lo pegamos así nomás, como viene, no se pega. Tenés que tratar de hacerlo un poquito de presión. Y se calienta el producto negro que está ahí adentro. Y se... Se pega. Así. Ustedes sí o sí traten de sostenerlo un cachito, aunque sea con el calor de la yema de los dedos. Si no, no se adhiere. Bueno, me voy 15 minutos a hacer algo y vuelvo. Bueno, ahora sí ya pasaron los 15 minutos. Voy a pasar a sacarme esto a ver si funciona. Vamos a ver qué onda. Se supone que tiene que salir así y truco y truco contra pelo vendría a ser. Como residuos en los poros de esta cosa. No sé por qué me dejó los residuos, pero... Depilarme me depiló, pero no sé si me sacó puntos negros. Miren que yo tengo un montón de puntos negros, pero no veo ninguno. Ay, perdón que les muestre esto, pero... Ahí pueden ver que solo... No me sacó puntos negros, solo me sacó pelo. Ni un poco de piel muerta, eso sí, no les voy a decir que no. Pero no me sacó los puntos negros. Es algo raro. Sí me dejó suavecito. Así que eso se los debo. Otro día buscaremos otra que nos saque los puntos negros. Que yo supongo que serán algunas de estas. Esta tipo de glitter o esta. El tercer paso es para cerrar los poros. En esto tengo un poco de miedo. Por el tema de que como me dejó residuos... Primero prefiero... Me voy a ir a lavar la cara y después me hago cerrar los poros. Porque me dejó residuos de la cosita negra esa. Y si me cierro los poros tengo miedo que se cierren con la mugre esa adentro. Bueno, ahora sí, ya me lavé mi rostrillo. Ya me lavé el rostro. Así que voy a pasar a cerrarme los poros con esto. Sorry que me vean la cara así súper roja. Pero no sé qué me está pasando. Me arde y me pica mucho de vez en cuando. Y me salieron ronchas más grandecitas. Ya sé que tengo que ir de hematólogo. No me lo digan en los comentarios. Ya voy a ir. Bueno, abrimos esto. Así que así es el producto. Tiene líquido adentro. Así que me lo voy a colocar así. El primer paso no tenía casi nada de olor. Este tampoco tiene olor. Bueno, voy a dejarlo actuar 15 minutos hasta que se me cierren los poros. Y bueno. Sí tengo que aclarar que este producto es un poco fuerte. Me está haciendo arder los ojos. Eso sí se los tengo que decir para que después no digan que no se los dije. El primer paso no me pareció para nada fuerte. Pero este sí me está haciendo arder los ojos. Bueno, ya pasaron los 15 minutos. Me voy a pasar a sacar esto. ¿Qué tal? Sí siento la piel un poco más suavecita. Pero no siento que me haya sacado los puntos negros. Porque en este sector tengo. Y en este sector también. Ya saben. A mí al menos no me funcionó. Y es que tengo muchos puntos negros. Ahora voy a pasar a probar una de estas dos mascarillas. Me gustaría probar primero esta. Que es para el rostro. Para calmar un poco esta sensación de ardor que me dejó la mascarilla anterior. Bueno, esta mascarilla de la marca que está ahí. Que no veo bien porque la leo al revés. Promete ser hidratante y abrillantadora. Y dice acá atrás. Efecto. Extracto de rosa de alta clase adoptado. Proporcionar abundante humedad y nutrición para la piel. Refrescación. No sé por qué dice así. Bueno. No les voy a leer literal como dice acá. Les voy a explicar más o menos como es. Y tiene un extracto de rosas altamente concentrado. Que proporciona bastante humedad y nutrición a la piel. Refresca. La deja más tierna. Y aclara la piel. Y hace que la piel sea más suave. Eso es lo que dice acá. Que hace que la piel se vea más suave, delicada, lisa, brillante y elástica. Eso es lo que promete esta mascarilla. Así que vamos a ver si funciona. Y el modo de uso es que después de la limpieza, saque la máscara del paquete y luego aplique en la cara. Ajuste la máscara a la cara, como ya sabemos todos, al rostro. Y deje puesta la mascarilla unos 15 o 20 minutos y luego retire y masajee la piel con el resto de líquido que queda. Y después enjuagar con abundante agua. Así que bueno, vamos a probar. La mascarilla es así como todas las mascarillas. Está súper, súper mojada. Ay, tiene un olor riquísimo. Riquisísimo. Riquisísimo. Lo que sí no es líquido líquido, está un poquito, un poquito, ¿cómo es que se llama? Che, me tendría que pasar a la vincha, ¿no? Bueno, en este caso le debo la vincha porque no la encuentro. Tengo que comprar una vincha para grabar este tipo de videos. Porque mi vincha que usaba antes ya pasó de moda, las orejitas ya no se usan más. Se siente súper fresquito. Les juro que necesitaba una mascarilla. Vamos a dejarla 15 minutos y volvemos. Bueno, ya me voy a sacar esto porque ya pasaron 20 minutos. Ya esto está medio calentito y no es la idea. La idea es que quede fresquito. Así que me retiro esto y según lo que dice ahí es que hay que masajear para que termine de absorber todo. La nariz me quedó súper suavecita del otro producto. Lástima que no sacó los puntos negros, pero me quedó súper suave. Se nota la diferencia con el resto de la piel. Esto me dejó súper fresca. Bueno, la piel se me ve súper fresca y súper brillante. Miren, a ver si miren. El efecto que me dio. Súper brillante. No sé si es el efecto que más me gusta a yo tener piel normal a grasa, pero se siente como una piel saludable. No sé si ustedes ven ahí los brillos. La verdad que me gustó bastante. Lo que sí deja la sensación pegajosita. Así que voy a ir a enjuagármela con abundante agua, como decía el paquetito, que ya me estaba olvidando. Bueno, ahora sí ya me enjuagué la mascarilla completa. Y sigue teniendo ese efecto como de piel saludable, brillosa, brillantita. Porque eso es lo que decía ahí. Así que, bueno, esta es la mascarilla. Recuerden. Y la recomiendo muchísimo. Te da la sensación de frescura. Me quedó un poco tensa la piel. Así como estiradita. Está como fresquita. No sé. Me gustó bastante. No me hizo arder. Tiene un recolor. Así que está muy buena. Y bueno, hasta acá el video del día de hoy. Espero que les gusten las mascarillas. Se las súper recomiendo a esta más que nada. La otra del cerdito me dejó súper suavecita la nariz. Pero no me quito los puntos negros. Lo que sí me sacó mucha piel muerta. Y me depiló prácticamente la nariz. Nada. No se olviden de pasar por mi Instagram. Que se los dejo en la cajita de más información. Y nos vemos en el siguiente video. Un beso enorme. Chao. Chao.